Después de leer el capítulo número 61 del manga de Dragon Ball Super y ver que el principete pese a que aprendió una nueva técnica le rompieron el orto, ¿de nuevo? Me quedó una duda muy dudosa, ¿cómo carajos es que este cornudo será derrotado entonces? Porque sí, es más que obvio que tendrá que ser derrotado, si no Dragon Ball dejaría de ser Dragon Ball, la verdad las cosas como son, es por eso mis queridos gordos otakus que hoy veremos las formas en las que los guerreros Z podrían derrotar a la cabra de una vez por todas pese a que tenga un nuevo power up sacado del culo, ok no, esta vez si tiene sentido, así que sin más que decir, empecemos con el video, al toque nomás perro. Vayamos primero por esa opción que dejaría las tetitas completamente alteradas a la mayoría de nosotros y esta sería el ver nuevamente a una de las fusiones de Goku y Vegeta en acción, ya sea Gogeta o Vegito. Claramente cualquiera de las dos fusiones sería más que suficiente para derrotar al cornudo, pero ¿habría realmente la posibilidad de que Goku y Vegeta puedan fusionarse durante este combate? No lo sé, tú dime. Pues sí mis hermanos, Goku y Vegeta ya conocen la danza de la fusión gracias a la pelea que tuvieron contra Broly, por lo tanto, solo bastaría con que Gohan, Piccolo y las maquinolas ganen un poco de tiempo luchando contra Moro para que así los dos Saiyajines puedan fusionarse y nazca Gogeta. Y ojo, no piensen que Gogeta haría su entrada estando debilitado o algo por el estilo, porque recordemos que cuando Gogeta apareció para luchar contra Broly, este apareció con todo su ki completo, pese a que Goku y Vegeta ya habían utilizado gran parte de sus energías contra Broly. Esto quiere decir que si Gogeta aparecería, lucharía con el 100% de su poder contra Moro y obviamente, le rompería el orto. Ese sí es un buen argumento. En el caso de Vegito, la verdad es que veo menos probable que aparezca a comparación de Gogeta, ya que lo más importante para que nazca Vegito es que Goku y Vegeta tengan los arcillos Potara y hasta el momento hemos visto que los supremos Kaiosama no han hecho ninguna aparición. Literalmente todo este asunto de Moro y sus locuras se lo pasaron bien por las pelotas. Y algo que destacar para Vegito es que Goku y Vegeta sí tendrían que consumir las semillas del ermitaño para recuperar sus energías. Y así, en el caso de que aparezca Vegito, lo haga con todo su poder tal y como pasó antes en la pelea de Vegito contra Zamasu en el anime. U otra opción sería recién consumir las semillas del ermitaño después de fusionarse y hacer Vegito. Tal y como pasó en la pelea de Vegito contra Zamasu, pero en el manga. En fin, lo principal aquí es que tanto Vegito como Gogeta podrían darle un blanqueamiento anal a Moro. Otra forma por la cual Moro podría ser derrotado sería con la ayuda de Broly, aunque realmente yo veo esto muy pero muy poco probable, pero bueno. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que este Saiyajin cuando llega a un punto alto de enfado, consigue una transformación con un poder y energías descomunales, pero recordemos que cuando Broly llegó a enfadarse de esa manera fue por la muerte de su padre Paragus. Por lo tanto, esto nos quiere decir que para que Broly nuevamente consiga ese enfado y a la vez esa transformación de macho alfa que nos mostró, alguno de sus seres queridos tendría que estar en un gran peligro. En otras palabras, Moro tendría que atentar contra la vía de Shirai o Limo y cuando Broly consiga esta transformación, podrían pasar dos cosas. O Moro se beneficiaría incluso más al absorber todo el poder de la transformación de Broly, o el poder de Broly en esta transformación sería tan inmenso que ni siquiera Moro sería capaz de dominarlo. Igualmente, tal y como lo dije en su momento, es casi imposible que esto suceda. Salvo que Akira Torichota se haya inspirado con una buena dosis de polos mágicos para todo lo que tenga que suceder de ahora en adelante dentro del manga. La siguiente forma en que Moro podría ser derrotado sería gracias a la ayuda de Bills, aunque por lo visto este conchudo está más emo que Sasuke y no piensa levantar ni un dedo para ayudar a Goku y sus amigos. Y la verdad es que esta indiferencia de Bills está completamente mal, ya que se supone que él es el dios de la destrucción del universo 7 y recordemos que la función principal de cualquier dios de la destrucción es mantener una tasa de mortalidad óptima dentro de cada universo. Por lo que no tendría coherencia alguna que Bills deje que Moro esté haciendo de las suyas y acabando con muchas vías en su universo, ¿verdad? Pues sí wey, no mames. Entonces aquí es en donde les pregunto, ¿por qué carajos es que Bills no afronta de una vez por todas a Moro y le demuestra quién es el que manda en el universo 7? Para mí, hay una de dos opciones, papus. O Bills es muy pero muy vago, sí, sí, así como dicen que somos los youtubers, o es un pecho frío y tiene miedo de que Moro lo derrote. Pero la segunda opción no tendría lógica alguna, ya que por más que algún mortal sea más fuerte que un dios de la destrucción, el dios de la destrucción siempre tendrá su hack más importante bajo la manga, el Hakai. Lo cual hará que salga victorioso en el combate, salvo que su oponente sepa dominar también y mejor este tipo de energía. El Ultra Instinto Perfecto de Goku sería una manera muy eficaz para poder derrotar a Moro. Hemos visto que hasta el momento, Goku ha utilizado solamente la señal en su pelea contra Moro y pese a que esta transformación le dio un power up inmenso, no se compara en nada al Ultra Instinto Perfecto que utilizó contra Jiren. Porque claramente se vio como Goku con la transformación de la señal se cansaba más rápido y no era tan bueno ni atacando ni esquivando. Por otra parte, la energía de la transformación se agotó muy rápido y Goku nuevamente perdió el combate y quedó muy débil. Pero la verdad es que no importaría si ahora mismo Goku se encuentra con energías o no para poder despertar el Ultra Instinto Perfecto, ya que en el torneo de poder durante su lucha contra Jiren, Goku estaba sin energías y a punto de perder. ¡Y PAM! Gracias al magnífico poder del guión, Goku despertó el Ultra Instinto Perfecto, se volvió mucho más fuerte de lo que ya era, obtuvo más energía y estuvo soplándole la nuca a Jiren en todo momento. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que Moro al haber absorbido a 7-3 ahora cuenta con esa habilidad que le permite robar otras técnicas, por lo que quizá podría jugar en contra que Goku llegue a usar el Ultra Instinto Perfecto durante la batalla. El Mafuba como sabemos es una técnica de sellado capaz de sellar hasta los más poderosos. Esta técnica sería muy efectiva contra Moro porque recordemos que Frost con el Mafuba fue capaz de sellar a un Vegeta que dominaba el estado dios como la palma de su mano y no solo él se vio afectado, sino que también Trunks con el Mafuba fue capaz de sellar al maricucho de Zamasu que también era un dios, de los trolazos, pero era un dios. ¡No puede ser! Y tengamos muy en claro que Goku si domina esta técnica y podría utilizarla como último recurso al ver que las opciones ya se agotaron en el combate contra Moro. ¡No tengo elección! Nuevamente aquí tendremos una técnica, el Hakai, pero esta vez sería el de Goku y no el de Bills. ¡Comor! Recordemos que Goku, pese a no ser un dios de la destrucción, pudo utilizar el Hakai en su batalla contra Zamasu y hasta podría haberlo derrotado si este mariposo aún hubiera utilizado a Mai de Ren. Por otra parte, quizá Goku en ese momento no dominaba muy bien esta técnica porque Zamasu se desintegraba a una velocidad muy lenta, pero ha pasado bastante tiempo y podría ser que ahora Goku la domine a un nivel más avanzado. Obviamente no al nivel de dios de la destrucción, pero quizá sea suficiente para poder derrotar a Moro. No lo sé Rick, parece falso. Majin Buu y el Sagrado Kaiosama serían otros que podrían derrotar a Moro. Como sabemos en el pasado, el Sagrado Kaiosama fue el que selló los poderes del cornudo y como vimos, él puede manifestarse en el momento que desee en el cuerpo de Majin Buu, por lo que podría estar tramando algo. También recordemos que la ventaja que Majin Buu tiene sobre Moro es que Moro no puede absorber su magia, por lo que podrían ser los perfectos candidatos para la victoria ante este enemigo y sus hacks perrones. Después de ver todas las opciones posibles en las que Moro podría ser derrotado, seguramente se estarán preguntando, pero Chizu Senpai, ¿cuál sería la opción más certera para este arco de Dragon Ball Super? Pues, yo creo que hay dos opciones que tienen el mismo porcentaje de factibilidad. La primera sería la aparición de una de las fusiones de Goku y Vegeta y la otra sería ver a un Goku con el Ultra Instinto perfecto. Las demás, desde mi punto de vista, no tendrían tanta lógica como estas dos, pero en un momento les diré el por qué. Primero recordemos que Dragon Ball Super últimamente ha sido muy fanservice que se diga, hizo que Broly, el personaje que muchos amaron desde un inicio, sea canónico. Y no solo eso, sino que hicieron que Gogeta, otro de los personajes más amados de la franquicia, también sea canónico. Por lo que no me sorprendería que ahora vuelvan a traer a una de las fusiones para combatir contra Moro, que como ya lo dije, la más óptima sería Gogeta. O que por el otro lado, Goku obtenga el Ultra Instinto perfecto basándonos en toda la repercusión mundial que tuvo esta transformación cuando el anime estaba en emisión. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora, si digo que las demás opciones no tendrían tanta lógica, es porque siento que el combate concluiría de una forma muy simple. Y esto es Dragon Ball, papi. Aquí lo que importa es alterar las tetitas de todo el público con los sucesos que se muestren y que obviamente tengan algo de sentido. Y las pelotas, hermano. Yo no creo que usar el Mafuba o el Hakai vaya a generar que se nos paren los pezones y se nos pongan bien duros, a diferencia de volver a ver alguna de las fusiones o el Ultra Instinto perfecto que, por supuesto, lo harían. Y ahora díganme ustedes, mis pequeñas ratitas, ¿cuál creen que será la manera en que Moro será derrotado? Déjenme saberlo en la caja de comentarios. No olvides que si este contenido te gustó, puedes dejar tu ricolino y suculento like dentro del video. Tampoco olvides compartir y suscribirte como seguirme en mis diferentes redes sociales que estarán en la descripción. Y recuerden, tenemos canales secundarios en los que nos podrían apoyar. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, perros. ¡Gracias!